Ya lo sé, podríamos cerrar las comedias sociales, así nos llevaríamos el dinero e invertíamos Está bien, ganaremos dinero ¿De qué estáis hablando? ¿Acaso no habéis pensado en todos los niños que se quedarán hambrientos? Además, a Pablo no le gustará, pero piensa en nosotros y en el dinero, no pienses en los niños Inés tiene razón, debes comprenderlo Bueno, propongo hacer una votación y así lo aclararemos democráticamente Bueno, la verdad es que Pedro me has dado un poco de pena, así que yo creo que en vez de cerrarlos todos, podríamos cerrar solo Sí, la verdad es que esto sí Me gusta ese vídeo No está mal, muy bien, pues esto está decidido, cerraremos el comedor social de Madrid Perfecto Buenos días, nos encontramos aquí en la televisión española con una noticia de última hora Hoy, al mediodía, cuatro políticos de cuatro grandes partidos han acordado cerrar el comedor social de Madrid Conectamos con Belén, se encuentra en la Moncloa junto a Inés Arrimadas y Soraya Saenz de Santa María Sí, es cierto, me encuentro aquí en Moncloa con Inés Arrimadas y Pablo para darme los postres a decisión Soraya, ¿a qué sería la cura de cerrar el comedor social de Madrid? En los comedores sociales invertimos mucho dinero y en tiempos de crisis hay que reportar Inés, ¿qué opinas de la decisión tomar esta mañana? Opino como sabrá ya, invertimos mucho dinero en ello, es algo que no nos podemos permitir Por lo tanto, hemos decidido cerrar el comedor social de Madrid temporariamente Pablo, ¿estás de acuerdo con lo que haces tus compañeras? Sí, por suerte solo hemos tenido que cerrar un noche Muchas gracias, Belén Pues ya habéis oído, se ha cerrado el comedor social de Madrid Pero, ¿qué opinan los niños de esta decisión? Lo vamos a ver ahora, volvemos con Belén Me encuentro aquí, en el Comercio Social, que podemos salvar las castes desde los niños ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos han dicho algo? Es que no sabéis entregar el acudido No, ¿qué ha pasado? ¿Nos van a dar comida? Tenemos hambre Bueno, es que van a comer al comedor social Entonces, ¿vamos a poder comer? No creo, pero algo más que después parece Estamos muy tristes, tenemos hambre De verdad, ¿nos cierran el comedor? ¿Y ahora dónde vamos? Hay alguien que pueda ayudarnos Bueno, nos despedimos con estas emotivas palabras Hay alguien que pueda ayudar a estas niñas Y si es así, ¿dónde está? Dígame ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo te va? ¡Hombre, don Bosco, qué tal! Pues nada, bien, bueno, ya sabes Pero no te llamo para ponernos al día Mira, he oído en las noticias lo del Comercio Social, ¿es verdad? Bueno, ya sabes, Inés, que me tiene frito Eh, no me queda otra Esto es de derechas Venga ya, Pedro, nos conocemos desde hace tiempo Y a la mínima que os dejo solos, me la liáis Ya estás convocando una reunión Que yo voy a ir a hablar con vosotros Está bien Hoy no puede ser, pero mañana Va, mañana nos vemos Chicos, ¿os habéis dado cuenta lo que habéis hecho? Habéis dejado a la mayoría de niños a comer sin alimento Lo cierto, pero es que tenemos que recortar, ¿vale? Estamos en crisis Pues recortéis en otra cosa A mis niños no les tocáis Pero los niños, ¿podéis ir a los Comercio Social? Sí, en coche ¿En qué coche? Dios Uf, qué lío Vamos a ver, también Sí, y no me la vais a volver a llorar ¿Quién manda aquí? Don Bosco Ya lo sé, podríamos Espera, podríamos ¿Cuál es la idea? Muy bien, pues esto está decidido Cerraremos Espera, espera En los Comercio Social Bueno, ya sabes, Inés, que me tiene frío A mí no me quedaba otra Y encima No, no ¡Juélix! ¡Qué directo de la derecha! Chicos, ¿os habéis dado cuenta lo que habéis hecho? Habéis dejado a la mayoría de niños de Madrid Pobres y madrid Lo siento, pero es que tenemos que recortar Estamos en crisis Feliz Vamos a tener que abrir Sí Sí, y no me la vais a volver a liar No sé Aquí ¿Aquí quién manda? Yo Dos Dos ¡Juélix! ¡Juélix! ¡No! 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 ¡No!